Ok. ¿Y cuál es el regulador ideal que deberíamos adquirir nosotros? El regulador ideal va a depender de varios factores. Entonces uno es mi nivel de experiencia, mi cantidad de buceos, mi proyección en el buceo. Si usted quiere hacer Fórmula 1 no va a poder hacerlo con un Gili, va a tener que hacerlo con un Ferrari. Y aquí en el buceo también es exactamente igual. Y del entorno donde yo estoy, si usted está buceando en aguas a 8 grados, hay reguladores que no van a servir para ese entorno. Entonces empecemos desde el regulador más sencillo, el regulador ideal que fue el que hablamos, que podría ser entonces, podríamos hablar de un regulador de pistón no balanceado, como un MK2, como un Calypso de Aqua, o un Cresci también tiene uno similar, o SEAC tiene similar, un regulador. Es un regulador que se suele utilizar en el Caribe y en equipos de renta. Bajo mantenimiento, buen rendimiento, precio muy accesible, muy accesible. Dentro de las, digamos, limitaciones que puede tener es que el ruteo de mangueras no es, es medio incómodo, especialmente si utilizamos una manguera para trajes secos. Vamos a terminar teniendo una manguera que sale muy extraña por la parte de arriba, o por, más o menos, con cierta incomodidad. José, ¿qué puedes decirnos de estos reguladores adicional? Bueno, más o menos tienes todo eso, depende del tipo de buceo que ustedes vayan a hacer. Hasta para bucear en la zona central, aquí en Chile, trabajan bastante bien. Tienen el problema del ruteo de manguera para el traje seco. No es que se les va a congelar, así la temperatura esté en 9, 12, 11 grados. Pero evidentemente, si quieres bucear mucho más al sur, deberías usar otro tipo de regulador. Un regulador de fácil mantenimiento, se desempeña muy bien hasta 40, 50 metros de profundidad y de poco mantenimiento. Perfecto. Perfecto. Un tip, vamos a regalarle un tip a todos. De hecho, yo cuando empecé a bucear con trajes secos, obviamente no sabía bucear con trajes secos, me enseñaron o vi en muchos lugares que colocaba la manguera de trajes secos debajo de mi hombro. ¿Ok? Y especialmente si me equipo en superficie, en el agua, empezaba que se me perdía la manguera tratando de buscarla, se me iba por aquí atrás. Al final era un poco complicado. Y desde hace un buen tiempo, la verdad es que no lo vi en ningún lugar, sino que se, podríamos decir que se me ocurrió, empecé a utilizar la manguera de trajes secos y la ruteo exactamente por el mismo lado de la tráquea y la saco al frente. Entonces, cuando la desconecto, queda en la misma línea, de hecho queda con el mismo velcro de la tráquea y no se me pierde. Es perfectamente ubicable y de hecho a los instructores que estoy entrenando también les he enseñado ese tip, esa práctica y nos ha ido muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí, Jorge? Sí, señor. Hay una pregunta de Reynaldo Romero que dice, quiero saber si es mito o no, que para mantener mejor el regulador, al abrir la válvula de la botella debería tener abierta la segunda etapa. Así, de esa forma nos recibe toda la presión de golpe. Eso es totalmente cierto, aunque vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y es especialmente importante si están trabajando con mezclas de aire enriquecido muy altas, en los reguladores que lo permitan, para que el oxígeno no se presurice de golpe, no dañan el asiento y hay mucho menos riesgo de fuego o explosión que si lo presurizaran de golpe. Entonces simplemente cuando vayan a abrir, presionen cualquiera de las dos purgas de la segunda etapa, abran lentamente y apenas empiece a liberar el aire, suelten el botón de purga y continúen abriendo su válvula hasta el final normalmente. Perfecto. Ok, después del regulador de pistón no balanceado, podemos tener los pistones balanceados. Estos reguladores, yo diría que hoy en día han ganado bastante popularidad porque la diferencia de precios entre un pistón y el pistón balanceado es pequeña y obviamente empezamos a acceder a algunos beneficios, especialmente el tema de que también con el rendimiento en agua fría, etc. El Brut Pro, que es uno de los reguladores que está en esta gama, Aqualum también tiene el Titán, Crecy también, pero fíjense, por este momento todavía, que es un pistón, medio rendimiento, por decirlo así. Ok, entonces esto sería como el que sustituye a un pistón no balanceado y el siguiente paso podría ser este. Déjame aquí seguir el siguiente que es donde José entonces nos va a hablar. Pero tenemos pistones balanceados de alto rendimiento. Entonces aquí es donde entran reguladores de alta gama, por decirlo así, porque ya es otro nivel. Aquí podemos encontrar un MK-25, podemos encontrar un SR-2 de Sherwood. No sé si Atomic también está en esta gama, José. No, está en la anterior. Ok. ¿Qué nos puede decir entonces de este regulador que ya es de alto rendimiento? Ok, como les dijo Miguel, el siguiente paso sería un pistón balanceado, rendimiento medio. Los de alto rendimiento por pistón, en la mayoría de los fabricantes, los mejores que hay en el mercado actualmente, realmente de pistón balanceados, es el MK-25 de Escobapro, MK-21 de Escobapro, y el SR-2 de Sherwood. Gran ventaja es mucho flujo de aire. Se comporta muy bien en agua fría. Como detalle curioso, yo estuve probando un MK-20 que tenía yo, que es uno viejo. El 25 a isla mucho mejor. Hice una piscina aquí en Santiago que el agua estaba en 4 grados. Y todos los otros reguladores de bajo rendimiento, cuando hicimos la práctica de Free Flow, se congelaron. El MK-20 no le pasó absolutamente nada, a pesar de ser un modelo viejo. O sea que se comporta muy bien en agua fría, aunque sí requiere un poco más de mantenimiento y lavado. Perfecto. O sea, son los reguladores que dan más flujo de aire, como comentamos anteriormente. Después tenemos reguladores de alto rendimiento de diafragma, ¿ok? Diafragma balanceado. Muchos de ellos tienen sello ambiental. En esta gama tenemos el MK-17 de Escubapro. Tenemos el diafragma, el XT1, que es un regulador, yo diría que tiene un tremendo precio de acceso, con un muy buen rendimiento, también, y que básicamente podemos acceder a él. Apex también, creo que tiene, no me acuerdo cuál modelo, que entra dentro de este flujo. Y suele ya ser utilizado también por buzos, que están pensando en algunas opciones de buceo técnico, o bucean en aguas muy frías, o también bucean en aguas contaminadas. ¿Qué nos puedes decir adicional de estos reguladores? O sea, básicamente viene, a pesar de que la imagen que está ahí es de una segunda etapa, estamos hablando del diafragma de alto rendimiento con respecto a la primera etapa. Este, actualmente casi todos tienen sello ambiental, como el MK-17 de Escubapro, MK-19 de Escubapro, el XT1 de DiveRide. Este, tenemos Hollies también con ese tipo de rendimiento, los hay con torretas giratorias. Se comportan muy bien en aguas muy, muy frías, este, o aguas contaminadas. El mantenimiento en la primera etapa es muy, es muy pequeño para el buzo, aunque requiere mucho más trabajo el mantenimiento para el técnico, porque tiene mucho más piezas móviles. Este, otro detallito con ello, depende ya después la marca. Hay marcas que te venden más caro el regulador que da más aire. Ese es el caso de Escubapro. Pero, el MK-17 o el MK-19 son más costosos de fabricar y es más complicado de reparar, porque tiene más piezas. Tenemos reguladores APEX, que solo hacen diafragma y Poseidon también. Perfecto, exactamente. Después, para aquellos que están pensando ya un poco más allá, buceo técnico, Sidemont, este, bueno, tenemos las dos opciones, buscar reguladores de diafragma balanceado o de pistón balanceado, llámese MK-25 o XT1 de DiveRide o Hollies DCX, etc. Hay una tendencia, como dijo José, con los reguladores de, por lo menos los de Sidemont, es muchísimo más cómodo tener que la torre sea giratoria, torre móvil, o en su defecto, obviamente vas a tener que rutear las mangueras con la primera etapa fija, y en buceo técnico, otro tanto para el ruteo de las mangueras. En estos días estuvimos haciendo mantenimiento a un par de reguladores, y un elemento que nos vimos, de, por ejemplo, el DiveRide XT1, era que el quinto puerto, en apariencia por el diseño, no pareciera que da exactamente el mismo flujo que los otros cuatro puertos, ¿no? Entonces, nuevamente, tendemos a lo que dijimos, también ver las especificaciones del fabricante, porque si ese quinto puerto lo utilizo, por ejemplo, yo los utilizo para rutear manguera de traje seco y manguera de chaleco, no tengo problema, realmente no me lo va a requerir, pero si yo pusiera una segunda etapa allí, pudiera comprometerse mi capacidad de respiración a cierta profundidad, si ese puerto no tiene la misma cantidad de flujo de los otros cuatro puertos. Hay un detalle importante con ese quinto puerto, casi todos los reguladores en los manuales te dicen, sean de pistón o sean de diafragma, si ese quinto puerto es de alto rendimiento. Evidentemente, como dice Miguel, el side mount casi no lo utilizas para respirar, porque lo usas para las mangueras de chaleco, pero ese quinto puerto es ideal para la gente que usa el back mount, cuando me refiero al back mount es con el tanque en la espalda o con el bigote y en la espalda. Siempre el ruteo de manguera se hace mejor a través de ese quinto puerto. Y el principal problema que tiene es que hay unas marcas que ese quinto puerto no es de alto rendimiento. Correcto. Perfecto. Entonces no sé si tenemos alguna pregunta por allí. Sí, hay dos preguntas, Miguel. Una de Francisca, que dice, para buceos hasta los 40 metros con nitrox y traje seco, ¿qué tipo de regulador sería mejor o qué regulador sería mejor? ¿Tiene francesas? Hasta los 40 metros podría estar trabajando con un regulador de gama media, podría ser pistón, o podría ser diafragma sin ningún tipo de problema. Este, cuando hablamos de la parte de nitrox, casi todos los reguladores de buena marca, o tienen reguladores listos para nitrox, o te venden el kit para convertirlo. En Europa vas a conseguir reguladores exclusivamente para nitrox, que te están cumpliendo la norma N-135-4, que es para usar mezclas entre 22% de oxígeno y 100% de oxígeno. Muchas veces esos reguladores no se comercializan en América, pero todos los fabricantes aquí en América te venden el kit para utilizarlo con oxígeno o con nitro hasta cualquier profundidad. No tiene que ser el de mayor alta gama, podría ser pistón o diafragma, preferiblemente balanceado. Y que obtengas el kit para usarlo con nitro, si estamos aquí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, otra pregunta de Tomás, que dice si un regulador que está dedicado para frío se vería afectado con ambientes más cálidos como en el Caribe, o solamente quedan como sobredimensionados, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a decir que queden sobredimensionados. No, no se afecta si el ambiente es más cálido en absolutamente nada. Pero sí lo contrario. De hecho, por ejemplo, hace un tiempo recuerdo que alguien me comentó, me están ofreciendo un regulador, Bouchard, y resulta que ese regulador decía, específicamente para aguas del Caribe. Entonces, ese regulador, por ejemplo, para Chile, para Argentina, no va a servir. Porque era un regulador de pistón, pero no estaba pensado para agua fría, por lo tanto, iba a poder ser propenso a congelación. Así de sencillo. Hay una pregunta más que nos pregunta Andrés, ¿qué regulador recomiendan para las aguas del extremo sur de Chile? Punta Arenas y Tierra del Fuego. O sea, temperaturas extremas. Para el extremo sur, preferiblemente cualquier diafragma sellado. Pues dígase Joapro, dígase Deiray, dígase Hollis, dígase Apex, cualquiera de esos. Ojo con esto. Volvemos a lo que decía el Mercedes y el Healy que comentó Miguel al principio por respecto a los autos. Hay muchos reguladores no fabricados en la Unión Europea que por fuera se ven que son diafragmas sellados que deberían dar muy buen rendimiento en agua fría, que no lo dan y se ven exactamente igual por fuera. Por decirlo así, son una copia mal hecha. Es correcto. Entonces busquen reguladores que cumplan la normativa para estar seguros. Exactamente. Ok. Y, ok, vamos ya, esta es la etapa ya final de la charla sobre el mantenimiento que esto es algo que hemos visto desde el curso Open. Hemos visto que en general el primer mantenimiento es el agua dulce teniendo en cuenta de que en cuanto al regulador evitemos que entre agua dulce al sistema. Recordemos que el regulador es un sistema estanco, solamente debe debe estar seco por dentro. Una técnica que a veces podemos utilizar para limpiar especialmente en las segundas etapas es que esté pegado a un tanque y esté presurizado el sistema. De esa forma puedo incluso meter la manguera o meter el regulador dentro de agua y apretar y apretar el botón de purga. Por lo tanto, va a haber un flujo de agua en partes que probablemente no puedo llegar pero sin el riesgo de que entre agua al sistema porque está presurizado. Dentro de ese mantenimiento básico también a veces yo como uso eso es súper importante sobre todo en reguladores a pistón que ustedes mientras el tanque esté presurizado métanle agua por la manguera en la primera etapa por los huequitos mientras lo purgan varias veces para que se laven bien. Si lo pueden sumergir la primera etapa mejor y ciclen varias veces la segunda etapa para limpiarlo todo por dentro sin riesgo de inundarlo. Exactamente. Nosotros como uso podemos aprender también a hacer algunos cambios de rim básicos ahorita les voy a mostrar un video que hice que es mantenimiento básico no es difícil no es complejo no compromete el funcionamiento del regulador más tengan en cuenta a veces conocer un poco más del regulador por ejemplo las segundas etapas si yo les voy a colocar un codo a un XT2 de Dairide las segundas etapas tienen dos contratuercas y si yo le coloco y las trato de apretar voy a romper el cajetín del regulador como me ha pasado que me han enviado cinco o seis cajetines de eso y simplemente es por desconocimiento pensé que simplemente era una tuerca que tenía que apretar entonces es importante a veces si no sé pregunte muchas veces no vamos a cobrar por darles una recomendación pero no subestimemos que cuando uno va haciendo experiencia en reparar equipos no subestimemos eso porque obviamente estamos constantemente haciéndolo la lubricación de algunas partes es importante roscas de mangueras juntas de mangueras la inspección de las mismas para verificar de que no tenga fatiga que no tenga rupturas fugas y por supuesto cambiarlas oportunamente antes de que vaya a explotar una manguera no exponer al sol en exceso lo cual puede implicar también daño del material puedo acceder a entrenamiento ok en el caso de Padi Padi tiene una especialidad que es especialista en equipo es muy sencilla es muy básica esto algunos técnicos la comparten con un curso específico de alguna marca ok pero realmente que lo dan como un valor agregado no porque estén contemplados en la parte especialista de equipo ok en el caso también nosotros en nuestro centro decidimos con el tema de la pandemia ofrecer un poco de que la gente se pueda acercar para que podamos limpiar el equipo de forma básica su regulador su chaleco su traje y hacer un diagnóstico porque a veces ustedes no ven alguna fatiga o no ven una presión intermedia porque no tienen el medidor de presión intermedia y ahí podemos detectar en qué estatus está mi equipo y obviamente planificar poder repararlo no sé si aquí quieres agregar algo más José no básicamente cubriste todos los aspectos hay muchas reparaciones sencillas que ustedes podrían hacer como detalle importante pero eso es más que todo para uso técnico si el equipo es para usarlo con altas concentraciones de oxígeno el lubricante no va a ser silicón bajo ningún respecto tendría que ser una grasa compatible con oxígeno y habría que seguir unos protocolos especiales porque si se hace a la ligera como cualquier cambio de origen el equipo ya deja de ser compatible para utilizarlo con oxígeno puro exactamente les voy a colocar un video este video yo lo hice y lo publiqué en mi canal de YouTube y habla de cómo cambiar ustedes mismos el origen 003 del manómetro ¿tienes una celda en tu manómetro? soy Mike Simon Paddy Course Director y en este video te enseñaré cómo arreglarlo las herramientas que necesitarás llave ajustable una llave 916 dos o ring 003 grasa de silicona primero saca el manómetro de suota algunos manómetros están asegurados con tornillos verifica la fuga con las dos llaves afloja el manómetro lo ideal es usar llaves exactas sin embargo tener dos llaves ajustables es muy útil cumplen el objetivo saca el swivel podrías necesitar una pinza para hacer esto usa el explorador para sacar los ovins puedes limpiar el swivel y la rosca del manómetro con una solución de vinagre y agua al 50% coloca los nuevos ovins coloca un poco de grasa en silicona en los dos ovins y en la rosca del manómetro para lubricarlos introduce el swivel en el manómetro y luego coloca la manguera de alta presión ajusta el manómetro ajusta el manómetro verifica que ya no tenga fuga por último coloca el manómetro en la bota soy Mike Simon en el manómetro en el manómetro en el manómetro que es algo que lamentablemente muchas personas subestiman y es algo fundamental para poder garantizar el buen funcionamiento de mi equipo ¿no? la importancia es eso es importante que acudamos a alguien que sepa que sea un técnico especializado nosotros deberíamos una vez al año llevar el equipo hacerle mantenimiento no más de un año y medio a veces dicen pero es que el regulador está nuevo pero es que las piezas internas tienen desgaste si algunas veces no la bastas bien el regulador va a terminar casi que solidificándose y después para abrirlo y separar las piezas puede ser absolutamente laborioso ¿en qué consiste un cambio o un mantenimiento mayor? José cuéntanos ¿en qué consiste ese mantenimiento mayor? esa foto que tenemos ahí que es un 10 pies completo ok un mantenimiento mayor se le deben hacer a los reguladores tú dijiste cada año año y medio ahorita hay fabricantes que recomiendan cada dos años como mínimo si el regulador tiene poco uso si el regulador tiene mucho uso un uso normal debería hacérselo una vez al año como decías tú y si es en un centro de buceo a veces hay que hacerlo cada seis meses ¿en qué consiste realmente el mantenimiento mayor? básicamente uno desensamble el regulador en todas sus piezas absolutamente todas las inspeccionas cuidadosamente a ver cuál tiene desgaste o cuál está deteriorada posteriormente lo colocas en ultrasonido para remover todas las incrustaciones que pueda tener el regulador en una solación ligeramente ácida enjuagas eso bien lo lavas en ultrasonido en una tina con agua jabonosa lo enjuagas nuevamente lo secas y le cambias todas y cada una de las piezas que te traen los kits de mantenimiento actualmente los kits te traen todos y cada uno de los horribles y todos y cada uno de de los asientos requeridos por el regulador debería hacerse una vez dime no no si termina complementa tú debería hacerse una vez al año al menos como decías tú si se usa mucho es importante para mantener la garantía muchas fabricantes exigen que des prueba de que se le hizo mantenimiento hay reguladores de hecho que tienen piezas de por vida gratuitas si le hiciste el mantenimiento anual ahora cuando venimos a lo de mantenimiento mayor y el tipo de regulador que ustedes van a comprar es un detalle que se nos escapó antes el regulador ideal cuál es como te decía en todos los exámenes desde el open fácil de respirar eso es verdad ok segundo veo el nivel al que yo lo voy a usar que escojo si es pistón no balanceado si es pistón balanceado si es alta gama si es diafragma van dos cosas buenas tercero y muy muy importante de que estación en su país porque eso garantiza acceso a la garantía y al servicio del mismo sin ningún tipo 4 y 20 dure el dinero para gastar en el regulador es así un detallito jose estamos con la conexión ahí no sé si es la tuya que se está yendo la la señal la señal ok mira un detalle importante para todos complementando lo que decía jose cuando yo compro un regulador muchas veces de hecho lo hemos visto en estos días me llegó alguien y me dijo me llevó un regulador x marca mira compré este regulador en ebay me lo traje me costó finalmente 500 dólares este y después que no sé quién tiene ya que haya alguien que tiene déjame silenciarlos a todos o ya perfecto ya está miguel ok listo y me decía no mira me compré este regulador baratísimo en eeuu llegó me lo trajo lo vimos el regulador estaba bonito y el tipo me dice no la persona que me lo vende en eeuu me dijo que apenas tenía 14 buceos cuando lo verificamos tenía la presión intermedia simplemente disparada lo cual significa que hay una falla importante en el asiento y lo cual significa que hay que hacer un mantenimiento mayor entonces como ese regulador no tiene representante en chile ok lo compró cualquier persona no va a conseguir los kits de repuesto entonces los va a tener que comprar en eeuu lo cual no le va a salir menos de ciento y tantos dólares y después va a tener que pagar un servicio que no le va a costar menos de setenta y tantos dólares por lo tanto va va a terminar gastando setecientos dólares más de setecientos dólares y comprando un equipo que que al final lo estás reparando porque tú no sabes si el igual que un auto usado si ese equipo venía con algún daño oculto entonces esa decisión de qué regulador compro yo personalmente en mis alumnos les recomiendo compren algo que tenga servicio y garantía entonces por ejemplo como decía José hay algunas marcas que dan garantía de por vida Escubapro da garantía de por vida con sus equipos siempre y cuando realices el mantenimiento ahorita Sherwood esto entró en Chile Juan Pablo Cepeda es el representante de Sherwood aquí en Chile está trayendo la marca Sherwood también ofrece garantía de por vida en sus reguladores con las partes siempre y cuando se haga el mantenimiento con el servicio técnico autorizado por supuesto que ese regulador me va a costar más dinero pero a futuro va a ser un ahorro de dinero porque lo que usted cerró trayéndolo más barato o comprando el que no tiene representación el que no le vas a poder conseguir los kits posteriormente va a resultar que vas a terminar pagando más o sea es bien bien importante tener esa ese conocimiento puedo comprar el equipo en Chile tengo o en Chile en Argentina en donde sea tengo quien me haga ese servicio técnico y en ese momento empiezo a a cerrar mis opciones de qué regulador comprar ¿no? Jorge ¿tenemos alguna pregunta? Sí hay un par de preguntas Miguel una que dice ¿qué inconveniente puede tener usar un regulador DIN con un adaptador para Joke? obviamente para conectarlo a una botella con Joke ¿tienes un punto de falla? Tienes un adaptador que se puede poner pero está poniendo doble punto de falla porque tienes dos rines como decía Miguel uno está en el conector DIN y el otro es el O-RIN que está en la botella el otro inconveniente que tiene de alguna forma es que para gente que bucea con el tanque en la espalda el regulador se hace más grande y podría molestarle en la cabeza aunque sí es verdad se usa mucho porque si yo tengo reguladores DIN y llega un centro de buceo que no tiene tanques DIN me permite bucear con ese adaptador en fin al final sí obviamente si tengo mi regulador DIN y no hay una válvula DIN lo uso con un adaptador nada que hacer tengo los mismos riesgos entre comillas o detalles que con cualquier otro de hecho Joke porque tendría la fuga del O-RIN del Joke sería la que puede tender a fallar pero después de eso no hay ningún otro inconveniente alguna otra pregunta volumen pues tamaño exacto sí hay otra pregunta que a ver si la interpreto bien dice si se puede apretar el botón de purga de la segunda etapa cuando el regulador no está ensamblado me imagino que debe ser cuando no está ensamblado pero no sé está con agua o algo por el estilo no sé Flavio si nos puedes aclarar un poco más la pregunta si no está ensamblado siempre y cuando esté fuera del agua si no está pegado al tanque que lo haga fuera del agua porque si no está pegado al tanque así tenga el tapón puesto en la primera etapa si presionan la purga en la segunda etapa van a meter agua a través de la manguera hacia la primera etapa que es donde es crítico exactamente me imagino que el ensamblado significaba estar colocado en el tanque y abierto si ahora nos aclara que claro consulta debajo del agua entonces obviamente no es recomendable no para nada para nada para nada la mejor forma como les comentaba tanque presurizado y eso garantiza y eso garantiza de que no entre agua al sistema ¿alguna otra pregunta? no y justamente nos dice claro mientras se enjuaga tener esa precaución ¿no es cierto? de tenerlo ensamblado tenerlo conectado al tanque exactamente es correcto es correcto y bueno mire básicamente esta era la la presentación que queríamos compartir con todos si tenemos algunas preguntas adicionales por favor háganlas en este momento también para cerrar hemos hablado un poco en la historia de una muy breve historia de los reguladores hablamos de conceptos básicos de los tipos de reguladores tanto en las primeras etapas como en las segundas etapas hablamos sobre el regulador ideal que podría ser el adecuado para nosotros y de el mantenimiento que nosotros podemos estar haciendo a nuestro equipo no sé para los que quieran por favor alguna pregunta adicional les pediríamos si pueden hacer encender sus cámaras momentáneamente para poder tomar una fotito de todos que nos ayuda Juan Pablo y responder mientras alguna pregunta adicional si no hay más preguntas por el momento muchos agradecimientos Miguel Miguel y adelante se habló de la primera etapa y la segunda etapa pero que podemos hablar con respecto a las mangueras a la manguera mira la verdad es que hoy en día vamos a encontrar básicamente dos lineamientos en las mangueras las Ruber y las Flex en rigor las Ruber es la misma Flex con un recubrimiento de hecho yo lo hice si agarras y le quitas el Ruber terminas viendo que es una manguera Flex hay personas que hablan de que la manguera Flex por dentro genera una pequeña turbulencia o puede generar un pequeño desgaste de es como un Gore-Tex que tiene dentro en la fibra y que pudiera llegar a la segunda etapa entonces hay varias cosas que son digamos detalles muy específicos la manguera Flex para algunas personas les causa si utilizamos long hoses o para Simon les puede causar un poco de irritación en el cuello por otra parte la manguera Ruber no lo hace pero es menos flexible también tenemos un tema con las mangueras Flex de alta presión en realidad yo justo personal yo uso manguera Flex de hace muchísimos años no he tenido ningún inconveniente con ninguna obviamente que cada año la destapo los reguladores por si entonces veo algún residuo lo voy a limpiar si veo alguna fatiga en la manguera la voy a cambiar pero yo no he tenido honestamente yo prefiero mangueras Flex no sé José ¿qué prefieres vos? mira este con respecto a las mangueras hay un detalle que todo el mundo pasa por alto casi todos los fabricantes te recomiendan cambiar las mangueras cada dos años algunos cada tres años y eso es las cosas que menos les cambia a la gente la gente espera que se rompa la manguera para cambiar esa es la primera y a veces está roto el forro externo y la siguen utilizando porque la integridad de la manguera está más adentro del forro externo nadie te da garantía de más de dos años en las mangueras algunos fabricantes tienen manguera de mayor diámetro interno eso consultenlo con el fabricante porque no todas las mangueras son iguales y también tenemos las mangueras por decirlo así las chinas y las mangueras hechas en Europa busquen mangueras de buena marca si es posible aunque les digo que no es crítico porque nadie le hace caso a eso y estén atentos sobre todo en la conexión entre la primera etapa y la manguera porque ahí tienden a cortarse para alargarles la vida aunque ustedes vean los reguladores en todos los operadores guindados eso va deteriorando las mangueras en ese sitio que les digo en la unión metálica de la primera etapa hacia la manguera lo ideal para un solo regulador en tu casa ponlo en una repisa costado este con respecto a si es flex o si es de goma a gusto de cada quien el detalle un detalle importante dime el detalle de la flex que te raspa el cuello si usa más long hose lo que decía Miguel un detalle importante que yo lo he visto en muchos operadores y yo personalmente lo utilicé en algún momento y dejé de usarlo es un hábito de colocar el octopus ok colocado aquí en el arnés doblado por completo o peor en el anillo entonces vemos colocado y sobre el anillo un loop eso genera en el caso de que se coloca en el arnés genera una fatiga un estrés de la manguera inadecuado que lo cual va a generar una fatiga en el caso de el aro colocado en el aro puede generar un inconveniente al sacarla entonces bien importante la recomendación es simplemente tener un porta-octopus si no lo tienen agarran un bungee de 4 milímetros hacen un arito y lo ponen y funciona perfecto ¿por qué? porque de esa manera la manguera está en su extensión sin estrés ¿ok? por ahí te hay un par de preguntas finales Jorge sí hay una pregunta de Francisco que dice que tiene varios reguladores muy antiguos SCUBA PRO y STI si es conveniente tratar de recuperarlos y cuánto sería la vida útil de un regulador de gama baja y agradece mucho por la presentación mira un regulador SCUBA PRO probablemente le vas a conseguir los repuestos todavía ahora habría que ver qué reguladores son a ver hasta qué punto vale recuperarlos porque si yo agarro un regulador del año 76 así fuera en alta gama en esa época actualmente por decirlo así un cacharro así lo ponga a trabajar no puedes comparar un regulador del 76 con un regulador del 2020 correcto ok ¿qué más? se cayó la conexión no está bien está bien escuchamos bien si hay una pregunta también de Guillermo Riesco que dice ¿cómo puedes darle servicio de oxígeno de limpieza a un manómetro que esté usado? ¿y qué opinión te merece la característica de las segundas etapas que se puedan desarmar bajo el agua en casos de problema? disculpa no oí tengo la conexión inestable la primera es ¿cómo puedes darle servicio de oxígeno de limpieza a un manómetro que esté usado? y la segunda pregunta es ¿qué opinión te merece la característica de las segundas etapas que se puedan desarmar debajo del agua en caso de problema? mira si el regulador está usado el manómetro está usado eso es imposible darle servicio de hecho es imposible limpiarlos por dentro por los diseños como son los manómetros no hay forma de hacerle un oxígeno clean o un manómetro por dentro de hecho estándolos utilizando con nitro muchas veces se van contaminando lo ideal si usarse con oxígeno puro es usarlo solo con oxígeno puro entonces no agarren un regulador viejo un manómetro viejo para usarlo con oxígeno o nitro eso es lo primero con respecto a desarmar la segunda etapa o el agua en caso de algún tipo de problema yo estoy totalmente en desacuerdo con eso porque puede generarte una falla catastrófica eso se hablaba mucho un buceo técnico que lo pudieras desarmar que tú no tienes un stage y a lo mejor tiene un ligero free flow si yo lo desarmo a lo mejor le quito la arena y le quito el free flow y lo puedo utilizar el gran riesgo es en un buceo técnico que tenga una parada de descompresión y que se te caiga el diafragma vas a ir a utilizar el regulador y imagínate que tienes que respirar oxígeno puro y no puedes o el regulador ya no sirve entonces no lo desarme porque un regulador con un free flow un leve tú puedes respirar a través de él y en el peor de los casos el buceo de descompresión podrías cerrar y abrir la válvula para respirar a través de él si tienes los tanques adelante en buceo recreativo nada justifica que tú hablas un regulador debajo del agua el entrenamiento en buceo recreativo es tú siempre deberías tener suficiente aire para accesar a la superficie sin ningún tipo de problema a pesar de que tuviste una falla en el equipo perfecto bueno chicos este muchísimas gracias por sus felicitaciones se aprecia esa esa buena disposición de compartir con nosotros si tienen alguna idea este sobre sobre si quieren que organiza alguna charla etcétera preparemos algún tema esto fue hecho por inquietud de algunos de nuestros amigos igual estoy planeando hacer otras charlas de chalecos de trajes un poco para ir a veces dilucidando eso que no tenemos tiempo de preguntar este de mi parte yo les agradezco muchísimo José para que te despidas de todos bueno gracias a todos por la participación sepan que estamos a la orden Miguel y yo me pueden contactar a través del teléfono de Miguel o a través de mi teléfono celular actualmente estamos juntos en Río Guadiana 8859 en Las Condes este y estamos a la orden todos los que quieran en equipos de buceo y si los podemos asesorar con el servicio lo vamos a hacer con mucho gusto exactamente exactamente este bueno para todos gracias a Jorge como siempre quien nos ayuda a Juan Pablo que son parte también de mi staff este es un placer haber retomado estuve fuera con el tema del COVID ahorita he estado muy dedicado con un curso de instructores que estoy dictando y por eso quizás he estado un poco silencioso este pero ya vengo ahí con unos videos tengo que preparar unos videos del Katana 2 nuevo ya les compartiré eso si alguno quiere hablar de Simon en algún momento con todo gusto me puede escribir para cualquier pregunta estamos totalmente a la orden y bueno esperemos que vamos abriendo poco a poco de mi parte nosotros haremos algunos buceos previos muy de staff para poder estabilizar operaciones con respecto a las normas sanitarias de los lugares donde vamos a ir pero si las cosas siguen como van yo creo que para ya noviembre vamos a estar pudiendo bucear en grupos pequeños pero con bueno disfrutando del mar muchas gracias a todos vamos a grabar la charla y a colocarla después en el canal de youtube y bueno que tengan un muy feliz sábado para todos chau chau gracias a todos chau que estén bien nos vemos muchas gracias hasta luego ya vamos mi amor ya va tengo que ya va te están retando Miguel te están retando chau 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 chau